Vamos, 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 ahí donde esté, levante su mano, levanta su voz. Reconocemos que en el nombre de Jesús tenemos victoria. Eso ahí donde esté, yo quiero que celebre con nosotros. Vamos conmigo, con la palma así. ¡Hey! Canta conmigo. Canta. Canta. Luchas por nosotros, a nuestro lado está, y suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Dejada, lleva nuestras, lleva nuestras cargas, nos libra del suyo. La victoria es la victoria que ha vencido, no nos detendremos, no. No nos moverá, Cristo estás aquí. Declaramos viviré. Viviré. Viviré, no moriré, por el poder de Jesús. Él vive en mí. Soy libre de Jesús. Soy libre de Jesús. Soy libre de Jesús. Vamos, cuánto pueden declarar que son libres en su nombre. Soy libre. Vamos a declarar Lleva nuestras cargas, Señor Declara, lleva Lleva nuestras cargas Nos libra, Jesús Hoy es la victoria Que ha vencido ya No nos detendremos Y no nos moverá Cristo está aquí Vamos a declararnos Viviré Viviré No moriré Por el poder de Jesús Él vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Vamos a declararnos Viviré Viviré No moriré Su nombre Hoy levantaré Que sano Que sano Solo en Jesús Vamos solamente Reconocemos Que es en su nombre Que son toda esta cosa Y con la palma así En su nombre En su nombre Jesús Soy sola Soy libre Vamos a declarar Dios es por nosotros Declaro Dios es por nosotros Vence las nieblas Su reino es Estrale ¿Qué kettle Tiene elividad Que es en su nombre ¿Y cuida Que puntas Que cae la Amor una vez más Dios es por nosotros Vence en las nieblas Sobre y no establece No será dormido En su nombre Cristo Amor una vez más Y yo lo gritaré Yo lo gritaré Viviré No moriré Por el poder En su nombre Él vive en ti Solo eres tú Viviré No moriré Su nombre Hoy levantaré Declaro Que solo Dios es por nosotros Vence en las nieblas Su reino establece No será dormido En su nombre Cristo Caeré en el hilo Y yo lo gritaré Gritaré Yo declaro Dios es por nosotros Vence en las nieblas Su reino establece Nos será dormido Nos será dormido En su nombre Caeré en el hilo Y yo lo gritaré Pero ganarlo con nosotros Y yo lo gritaré Dios es por nosotros Dios es por nosotros Vence en las nieblas Su reino está preso, no será movido, en su nombre Cristo caerá en el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré, Dios es por nosotros, crecen las pinteras Su reino está preso, no será movido, en su nombre Cristo caerá en el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré, Dios es por nosotros, crecen las pinteras Su reino está preso, no será movido, en su nombre Cristo caerá en el enemigo Y yo lo gritaré, 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 gritará, 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 gritará Porque tu Dios es bueno, porque tu Dios es justo Habrá alguien que grite, habrá alguien que diga en tu nombre Cae toda muralla, en tu nombre Porque hay poder en el nombre poderoso de Jesús